Quédate en la noche sin ti Tengo igualamente la posa y todos los envíos Que yo no quiero nada que no sea contigo Quédate en la noche sin ti Tengo igualamente la posa y todos los envíos Que yo no quiero nada que no sea contigo Tengo igualamente la posa y todos los envíos Que yo no quiero nada que no sea contigo